Estamos con nosotros en la noche de hoy a una chica de apellidos bien ingleses, María Ángeles Rodríguez García, más ingleses imposible. Todos la conocen como la hija del recordadísimo Jordán, la hija también de Maruja, su esposa, a quien saludamos desde aquí. Sí, monitora de aeróbic y step, otra palabra inglesa. Cuando ustedes van a Estados Unidos y se toman un ascensor, cuando van a bajar siempre van a escuchar lo mismo, watch your step. Hay que tener cuidado, hay que mirar en el escalón que hay allí. Por eso esta modalidad que ya María Ángeles nos explicará de qué se trata. También es instructora, monitora de spinning. En fin, en primer lugar la vamos a saludar, agradecerle, aparte de la belleza de nuestra invitada. Fíjense la sonrisa que tiene, con eso está todo dicho. Le queremos preguntar qué es María Ángeles el aeróbic. Bueno, para que luego nos digan que soy maleducada, buenas noches a todo el pueblo de Morataya, a mi mami que la cuento mucho. Y bueno, ¿qué es el aeróbic? El aeróbic es una ejercitación física, de ejercicio aeróbico, como bien hemos dicho al principio, donde se hace imprescindible la presencia de oxígeno. De ahí aeróbic y no anaeróbic. Exacto. ¿Qué diferencia hay entonces? El ejercicio con presencia de oxígeno es el aeróbico. Aeróbico. Y tú me decías que el anaeróbico es en el que no existe la presencia. ¿Cómo y cuándo nace? ¿Cómo y cuándo nace el ejercicio aeróbico? ¿Y en dónde? ¿En qué lugar? ¿Y en qué continente? ¿En qué año? Queremos que nos ilustres totalmente. ¿Y cuándo llega a España? Muy bien. Pues el aeróbic fue, para que luego digan que es un deporte de mujeres, no es cierto, es un deporte también de hombres, y fue un hombre el que se le ocurrió para mí esta maravillosa actividad. Era un médico norteamericano, de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, o sea que español, nada, los españoles cero. En el año 69, que hizo un programa para el ejército de su país, en el que introdujo una serie de ejercicios durante un tiempo prolongado para aumentar la resistencia y la intensidad también del ejercicio. Pero ejercicio aeróbico, la gente relaciona aeróbico con música. Lo de la música vino después. Lo de la música fue un año después, en el 69, y a ella sí que fue una mujer la que se le ocurrió presentar un programa que se basaba en lo mismo que Cooper. Cooper era el señor anterior. Kenneth Cooper, ¿no es cierto? Exactamente, el médico militar norteamericano. Y un año después, en el 69, fue cuando la señora Sorensen presentó un programa que se basaba en lo expuesto por Cooper, pero además ella le introdujo la variedad de la música para hacer un poco más divertido y a la gente llamarla un poco más. Aunque ella exactamente no fue la que lo lanzó mucho al mercado. Ella fue la que lo fundó realmente, pero no fue la que lo lanzó al mercado y la que hizo que la gente lo conociera. Eso ya fue a principios de los 80, cuando Jane Fonda, que yo no me acuerdo porque no había nacido, pero tú a lo mejor sí, ¿no? Sí, yo tenía unos meses ya de nacido. Bueno, pues Jane Fonda fue la que sacó un vídeo de esta actividad, de la aerobis, el estés también, ya lo puso ahí, escribió libros también, los que hablaba de la dieta, de, en fin, el ejercicio físico. Y ese vídeo ha sido el más vendido de todos los tiempos. Después han sacado otros vídeos, gente más actualizada, mucho más moderna, pero el éxito que tuvo aquel vídeo después no lo ha tenido ninguno más. Fue Jane Fonda la que lo realizó. María Ángeles, antes de hablar de los objetivos del entrenamiento aeróbico, quisieras que nos clarificaras, por ejemplo, tanto el step como el spinning, si son modalidades del aeróbic, y qué es el step. Modalidades del ejercicio aeróbico son los dos, pero del aeróbic realmente es el step, es una derivación del aeróbic. El step surgió a partir de una monitora de aeróbic. Fue, ¿cómo se llamaba esta mujer? Miller, Jane Miller. Esta mujer era una monitora de aeróbic, también norteamericana, que... De ahí tus raíces inglesas, ¿no es cierto? De ahí mis raíces, mi pelo rubio y mi ojo azul. Claro, exactamente, exactamente. Pues sí, esta mujer sufrió una lesión de rodilla, realizando una de sus clases de aeróbic, y el médico le mandó como rehabilitación una serie de ejercicios, entre los cuales uno que consistía en subir y bajar un escalón. Claro, una monitora de aeróbic activa y acostumbrada a llevar un ritmo ya bien, se aburría, se aburría haciendo ese ejercicio y se le ocurrió poner música. Hasta que un día se dio cuenta que muchos de los pasos de aeróbic y de sus clases los podía aplicar a ese cajón, a esa plataforma. Y ella pues empezó a mirar, oye, pues esto puede ser interesante. Presentó un programa, se lo presentó a Ribu, a la marca Ribu, y bueno, y pusieron unos investigadores a ver si realmente esto tendría fuste o no, y sí que lo tuvo. La conclusión fue que se conseguía un ejercicio aeróbico de alta intensidad, pero de bajo impacto, con lo que se reducía mucho el índice de lesión. Entonces les pareció bastante interesante. Aparte, en este estudio también se demostró que había una pérdida de grasa corporal hasta un 30% mayor del ejercicio aeróbico convencional. O sea, que a partir de una casualidad, como una lesión, ahí nació el aeróbic, y hoy por hoy, yo me atrevería a decir que es la modalidad que más se usa en cualquier gimnasio y en cualquier sitio. Gusta mucho más que el aeróbic. El estés gusta mucho más que el aeróbic, porque te da mucho juego, te permite girar mucho alrededor del estés, saltarlo, yo qué sé, es muy divertido. A mí personalmente me gusta más el estés que el aeróbic. Muy bien. ¿Gridbook paga mucho por la publicidad o no? Pues yo estoy abierta a cualquier, me da igual. Y si no me pagan con dinero, con un novio. Bueno, esto en cuanto al step. Después vamos a seguir hablando. Pero ahora, spinning. ¿Ves? A los que no somos ingleses no entendemos. ¿Qué es spinning? Spinning. Spinning es un deporte de alta intensidad. Este sí que es de alta intensidad. Ayer mismo entré yo a una clase de una compañera mía, donde yo trabajo en Carabac, en el gimnasio, y me dice, entra que va a ser muy floja, va a ser muy floja. Bueno, yo sudé como nunca. Porque es una actividad que, aunque tú quieras hacerla leve, siempre es de alta intensidad. Siempre consiste en un ejercicio aeróbico, donde se hace imprescindible la presencia de oxígeno, buscando un equilibrio entre el suministro de oxígeno, o sea, el aporte y el gasto que tú haces. Y en la bici. En la bici. Spinning realmente no es el nombre del deporte en sí. El deporte lo podríamos llamar ciclo indoor o cualquier otra cosa que no es spinning, porque spinning es una marca que supongo que también te habrá pagado. Algo, algo me dio, por eso te lo dije. Entonces, spinning es una marca que sacó sus bicis, sacó sus instructores, sacó sus cursos, y de ahí salen los monitores de spinning. Yo soy monitora de spinning, pero yo no soy de spinning, porque no lo hice con spinning. Claro. Entonces, y bueno, pues consiste más o menos en lo mismo que la aeróbica, y el este, te ponen la música y vas contando la música, el ritmo de la música, depende de la velocidad de los bits por minuto que lleve la música, pues vas haciendo subidas, vas simulando etapas de un ciclista que podría hacer una montaña, un llano, una subida, una bajada, y ahí pues tú te vas haciendo tu etapa, te vas buscando tu música, música más rápida para una bajada, música un poco más lenta para poder simular la subida, y bueno, ya marcando tú la resistencia de la bici, tú eres el que, tú con la bici eres el que te marca, si tú quieres hacer una subida más dura, te pones más resistencia, en fin. Eso ya de todas formas, el instructor es el que te ayuda mucho, es el que dice, chicos, vamos a prepararnos, vamos a hacer una subida de una intensidad media, o sea que le ponemos poca resistencia, una modalidad más del ejercicio aeróbico. Entonces, aeróbic, step, spinning, ¿cuáles son los objetivos del entrenamiento aeróbico? Porque deben haber algunos objetivos, por supuesto, todo se hace con un objetivo, o sea, exacto, o sea, todo efecto tiene una causa, ¿no es cierto?, que lo produce. ¿Por qué entonces? ¿Cuáles son los objetivos del entrenamiento aeróbico? Pues objetivos serían muchos y además de diferentes, ¿cómo lo digo yo?, de diferentes finalidades, o sea, no solo es tener un cuerpo perfecto, porque de hecho yo soy monitora de aeróbico y tengo mis Micheliners como todo el mundo, pero bueno, por ejemplo, uno de ellos sería eso, mejorar el aspecto físico, mejorar el aspecto físico en cuanto a, así que es verdad, pues tener una silueta agradable, no quiere decir que seas perfecta o perfecto, pero sí que tener una silueta agradable, mejorar tu, morder tu cuerpo, tu tono muscular, tener unos muslos duros, unos brazos fuertes, que vaya a subir una escalera, que tenga 20 escalones, que no te cueste trabajo, que la subas y llegues arriba y digas que bien que me siento. Hay gente que no está acostumbrada a hacer nada de deporte y cuando sube una escalera sube fatigada, para mí, por ejemplo, subir una escalera, pues la verdad que no es lo más duro del mundo, entonces, entre mejorar el aspecto físico, moldear tu cuerpo, eso sí que tendría relación, ¿no? Luego hay algo que sería mucho de, pues por ejemplo, alguien que dice, es que el estrés, la ansiedad, pues para el estrés y para la ansiedad, el aeróbico es buenísimo, es buenísimo porque te ayuda a desfogarte, te ayuda a desestresarte, a romper con toda la monotonía de todo el día, todo lo que tú llevas, tu trabajo, quien tenga hijos, tus hijos, tu marido, tu comida, tu casa, y ahí llegas y como que te pones delante del espejo, te pones a respirar y yo te hablo lo que a mí me pasa, o sea, se te va todo, o sea, se te va todo, tienes que centrarte en la música, una buena música, una buena monitora, un buen monitor de aeróbico, entonces, ahí te, como que te evacúas, te vas a otro sitio y te ayuda a despejarte y a desprenderte de todo lo que te puede estar machacando un día entero, entonces, psíquicamente, también te ayuda un montón. Luego, pues hay gente que le ayuda mucho a relacionarse, hay gente que tiene mucho problema para relacionarse con los demás, y el aeróbico es una modalidad que te ayuda un montón a eso, precisamente, a relacionarte, vas a un gimnasio, conoces gente con la que compartes cosas que son gustos parecidos a los tuyos, ya al salir, pues ya comentas la clase, mira, ¿qué te ha parecido? Ay, pues me ha gustado mucho, a mí esta monitora me gusta más, sí, pero para este me gusta más la otra, y ahí ya vas creando tu segunda familia, o sea, que aparte de una mejora de tu aspecto físico, también está el aspecto psíquico, el aspecto mental y, en fin, que son muchas las ventajas que tiene este deporte. Para mí, más que inconveniente, aunque hay mucha gente que también le encuentre inconveniente, que las rodillas, que las lesiones, que yo no lo comparto, yo creo que tienen muchas más ventajas que inconveniente. Además, creo que practicándolo con una buena técnica y con una buena base, las lesiones no tienen por qué aparecer. Y hablo yo que he tenido muchos de 15 haciendo el hobby, pero bueno, esos son otros cantajes. Ahora, explícale, dile a la audiencia, ¿dónde trabajas, dónde desarrollas tu actividad, entonces, como monitora de estas disciplinas deportivas? Pues yo estoy, tengo dos grupos, bueno, tengo dos grupos, tengo más grupos, pero tengo dos trabajos, uno aquí en Bonatalla, estudiando la luz del Ayuntamiento, que estoy súper contenta con mi grupo de mujeres, desde aquí las saludo, que me aguantan las pobres, me aguantan, no sabes tú lo que me aguantan. Llego por las mañanas, suelto la bolsa, las empiezo a mandar, las empiezo a decir, pero son estupendas, son estupendas. Un grupo de mujeres, bueno, hay, es un grupo diverso, hay gente más joven, pero la mayoría son ya mujeres de una cierta, vamos, quiero decir, no son mayores, pero tampoco tienen mi edad. Y me acabo de decir joven así, pero por toda la cara, ¿eh? Y son mujeres que se levantan todas las mañanas, que sí que tienen hijos, que sí que tienen marido, que sí que tienen casa, y se levantan todas las mañanas con la ilusión de ir allí a verme a mí como yo lo reniego. Y ponen muchísimo interés, mucho, mucho, porque yo el año pasado cuando las cogí, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo aquí? O sea, ¿qué hago yo con estas mujeres? Si es que no puedo hacer nada. Y me equivocaba mucho. Se puede hacer porque ellas tenían mucho interés, tenían muchas ganas, tenían mucha ilusión, y lo están llevando para adelante, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aparte, yo hablo con ellas, y es que me encuentro mejor, es que estoy más activa, yo ya vengo aquí por la mañana, porque este aeróbio lo doy por la mañana. Le digo, por si quiere venir alguien más, a las 9 de la mañana estamos ahí hasta las 10 menos cuarto. Entonces, ellas me lo dicen, yo empiezo el día y ya me, con una energía, y ya bajo de aquí, me pongo y hago la comida, y hago esto, y hago lo otro, no sé, como que te activas. El grupo de aquí, estupendo. Y luego trabajo por la noche, en Caravaca, en el gimnasio Neofitness, que, bueno, ¿qué voy a decir? Llevo dos años con ellos, son estupendos, aparte fueron los que me dieron la oportunidad de empezar yo, porque empecé a trabajar con ellos, incluso antes de haber terminado mi curso de aeróbico. Y son geniales, empezando por Paco, que él dice que no es mi jefe, pero yo digo que es mi jefe, y su hermano, José también. Y ya, bueno, mi grupo, mi grupo de gente, que son estupendos, aparte que son grandísimos amigos míos, me han ayudado mucho, porque he pasado cosas allí, me han pasado cosas allí, mal, malas, malas, muy malas. Y me han ayudado un montón, me han ayudado, y ellos son los que me han demostrado a mí que el aeróbico realmente no solo es un ejercicio físico en el que te pones fuerte y te pones bien, sino que es un deporte que te anima, que te ayuda a salir adelante, que te ayuda a olvidar un poco las cosas malas y que te da mucha fuerza, que te da mucha fuerza y mi grupo de caravaca es genial y estupendo. Men sana, incorpore sano, ¿no es cierto? Uy, qué italiano, ¿es italiano? No, es latín. Ahora, ¿cómo se estructura? ¿Qué tipo de ejercicios se incluyen entonces en estas distintas modalidades del aeróbico? ¿Y cómo se estructura un plan de trabajo? Pues una clase de aeróbico normalmente también depende mucho del instructor, del monitor, qué quiere hacer con su clase de aeróbico. Si realmente lo que quiere hacer una clase para hacer un gran gasto de calorías, haría una clase en la que haría un calentamiento que duraría de 5 a 10 minutos. El calentamiento es súper importante. O sea, hacer una clase de aeróbico sin calentar primero sería como cometer un crimen. El calentamiento sirve para preparar al cuerpo físicamente y a la mente. O sea, avisar a tu cuerpo de que va a empezar una actividad en la que tienes que tener una condición tanto física, que sería poner en movimiento los grandes grupos musculares, y luego la mente, prepararla, entrar el cuerpo en calor, la temperatura corporal, pues acondicionarla porque tú no puedes pasar de la calle con mucho frío a meterte ahí un montón de pulsaciones por minuto, un montón de calor, y, o sea, no es lo correcto. Entonces, el calentamiento sirve para eso, para preparar a tu mente y para preparar a tu cuerpo de lo que realmente va a venir después. Después vendría la parte principal, que es la más importante de la clase de aeróbico, que sería la clase de aeróbico en sí. Esa duraría, ya he dicho, como he dicho antes, depende del instructor, duraría de 10, o sea, de 30 minutos a 40, 45, depende de lo que tú quieras hacer. Yo, por ejemplo, lo hago en unos 30 minutos. La parte principal es la que tú ya con la música y tu coreografía que tú previamente has preparado, pues poco a poco le vas a ir enseñando a tu grupo de gente qué es tu clase, cómo va a ser tu clase, y al final guardamos como 10 minutos para exhibirnos, para todo lo que hemos aprendido, bloque por bloque, juntarlo todo y exhibirnos y hacer nuestra coreografía. Ahí es donde realmente nuestro cuerpo va a llegar a su máxima intensidad, a la máxima intensidad a la que tú quieras llegar. Todas las chicas que nos están escuchando que quieren mejorar su salud, pero por sobre todas las cosas, quieren mejorar su belleza. ¿Se eliminan grasas? ¿Se eliminan? ¿En todo el proceso del aeróbico o en qué momento? Se eliminan grasas, claro que se eliminan grasas, pero yo siempre he dicho lo mismo, el aeróbico no es la Virgen del Lourdes. El aeróbico, si tú haces una buena clase de aeróbico, constante, porque no vale que yo vaya una semana, haga mucho aeróbico, que bien que lo he hecho, cuanto he sudado, y a la semana siguiente no voy, no hago nada. El aeróbico, el ejercicio aeróbico tiene que ser, para tú notarte una mejoría física y mejorar tu figura, tiene que ser constante. Tiene que ser constante todos los días, por lo menos tres días a la semana mínimo, y durante un tiempo prolongado. Si tú vas un mes, tampoco vas a hacer gran cosa. Mejor que si no vas, pero no vas a hacer gran cosa. Y luego, las grasas en una clase de aeróbico se empiezan a perder a partir de los 20 minutos. Cuando tu cuerpo empieza a trabajar, empieza a tirar de los hidratos de carbono, sales minerales, azúcar, tal. A partir que pasan los 20 minutos, que han pasado 20 minutos de la clase, ya empieza tu cuerpo a tirar de las grasas. Algo que quedó en el tintero, que también me gustaría saber, ¿por qué la música? ¿Por qué la música? Porque sin música, una clase de aeróbico no se podría dar. La música es nuestra herramienta de trabajo. Es la herramienta de trabajo de cualquier monitor de aeróbico y de cualquier grupo, ya no del monitor, sino del alumno también que va. Es la herramienta de trabajo, es el camino por el que vamos a andar durante la hora que estemos dando las clases de aeróbico. La música es la que te marca el ritmo, la que te marca la velocidad del movimiento, la que te va a permitir que si tú llevas una velocidad adecuada, tu movimiento sea adecuado. Por lo tanto, haya un menor riesgo de lesión. Aparte es la que te motiva. Una buena elección de una música para una clase es el éxito seguro de tu clase. Si tú coges, tú tienes una clase preparada, estupenda, pero llevas una música que no es la adecuada, una música o que vaya mucho más rápida de lo que debe de ir, más bits por minuto, o que lleve menos bits por minuto, más lenta. O sea, ahí es lo que te va a marcar a ti la motivación del alumno. Tú llevas una música adecuada, tu alumno se va a motivar y va a sentir una gana tremenda de seguir y de seguir y de seguir. Como tú lleves una música que no sea la correcta, tú solo ves al alumno hacerse así y hacerse así o mirar al reloj de la pared, porque lo que quiere es irse. O sea, se aburre, no lo motiva. Entonces la música es imprescindible para motivar al alumno y sobre todo para llevar a cabo una buena clase de aerobis, para poder, como he dicho antes, para poder hacer una buena ejecución del movimiento, del ejercicio y hacer la clase de aerobis mucho más llevadera. La música influye en todo. Influye, por ejemplo, una persona alta, que no es mi caso, yo no tengo ningún problema, pero una persona alta, por ejemplo, encuentra mucha dificultad a la hora de hacer una clase de aerobis con la música muy alta, con los beats, muchos beats por minuto, porque tiene que hacer el movimiento mucho más rápido, con lo cual sus piernas tienen que hacer tienen que hacer el movimiento más rápido, pero más corto, para que les dé tiempo a volver a, o sea, por ejemplo, para una persona de una estatura alta se le hace complicado hacer un ejercicio aeróbico con la música demasiado rápida. Aparte, que yo tampoco lo veo necesario, yo no veo necesario que para llevar una intensidad de una clase media alta, buena, tengas que buscar una música demasiado rápida, yo no lo veo necesario. Yo creo que una música, una velocidad normal, que en una clase de aerobis viene a ser de 140, 160 beats por minuto, yo creo que se puede conseguir una intensidad de clase muy buena, en la que trabajes mucho, en la que empieces a quemar grasa a partir de los 20 minutos, igual, no creo que, que eso, yo creo que es un concepto equivocado, que la gente a veces, cuando la música es más rápida, es más rápida y sudo más, no, no porque si tú haces, por ejemplo, una V, una V, un paso básico de aerobis, conocido por, yo creo que así, todo el mundo, bueno y quien no, aquí lo digo, un paso básico de aerobis, tú quieres hacer una V y quieres hacer una V a una velocidad muy rápida, que lo que pasa es que si la haces, sudas mucho, te mueves mucho, pero no la haces con la técnica que tienes que hacerla, la técnica sería flexionando un poco tus rodillas, un poco tus piernas, un poco tus músculos, tus cuádrices, tus isquiotibiales, que tus músculos se muevan, eso con una música alta no lo consigues, consigues hacer un movimiento muy rápido, pero que a veces ni sabes que ha hecho, te ha movido muy bien, pero no ha hecho, no ha hecho un movimiento concreto, en cambio con una música adecuada, tú puedes hacer una, una coreografía estupenda y por supuesto, por supuesto lucirte mucho más, o sea, hacer una coreografía de aerobis y, ahora, en condiciones. Ángeles, para terminar, ¿ya? Tú trabajas, ¿no es tan malo? Lo que pensaba. Llevamos casi media hora, tú trabajas tres veces por semana, como dices que es lo primordial o lo principal que hay que hacer durante una hora, por ejemplo, haciendo aerobis con un grupo de chicas o de chicos, pero, ese digamos es el entrenamiento específico, pero hay un entrenamiento invisible que es aquel que se debe efectuar durante todo el resto de horas del día en el que yo quisiera saber si ustedes también, tú en este caso haces hincapié porque yo diría ¿de qué vale si vienen a trabajar una hora contigo? Van a su casa, se comen 15 hamburguesas, se toman un par de litros de cerveza, entonces, háblanos un poco de la alimentación y de lo que tú les dices que deben hacer en ese entrenamiento invisible fuera de la hora que trabajan contigo. Pues la alimentación, por supuesto, es súper importante aunque muy poca gente lo lleva a cabo y yo la primera, o sea, no porque, porque lo que pasa porque ahora el mercado te lo pone muy difícil, muchos chocolates, muchas cosas irresistibles, pero la verdad que es súper importante y en este mundo del deporte más todavía, ya no solo porque comas y porque estés bien alimentada, porque, lógicamente, como tú has dicho, si tú quieres conseguir una silueta buena, si tú vas a hacer una hora de aeróbico conmigo, muy bien, pero si tú sales y te comes dos donuts, pues, ¿cómo te lo explico? Quédate en tu casa viendo la tele y come un poco menos y haces lo mismo y no te sacrificas si realmente no te gusta el gimnasio porque hay gente que va porque le gusta pero hay gente que va por, no, simplemente por perder un poco de peso para adelgazar. Entonces, si tú vas por adelgazar al gimnasio y luego haces una dieta que no es equilibrada, pues, cero. Yo lo que podría decir de la dieta es, esto lo aprendí de mi madre, que mi madre no tiene estudios pero mi madre tiene un coco que es la leche. Ay, mami, lo que te quiero. Mi madre dice que hay que comer mucho de nada y poco de todo. Muy bien. Y es verdad, o sea, tú tienes que comer de todo. Yo no voy a llegar y le voy a decir a nadie oye, tú chocolate no comas que el chocolate te da mucha energía también pero come un chocolate que hay, ahora han sacado de barritas energéticas que llevan chocolate avellana que tú miras y la grasa, por ejemplo, es mínima, o sea, es mínima pero estás comiendo de un chocolate. También, cómetelo en las horas que te lo tienes que comer siempre, por ejemplo, una barrita energética dos horas antes de hacer deporte que te dé la energía suficiente para hacer tu hora de deporte pero que también hayas hecho la digestión que no te pide como mucha gente comiendo en el gimnasio antes de entrar luego se te da flato, en fin, yo dos horas antes de hacer deporte cuando hay que comer que tú tengas la digestión hecha y luego el resto del día pues comer de todo, comer verduras, o sea, de todo pero siempre más de lo bueno, verduras, pescado, carne, tanto las proteínas como los hidratos de carbono en el deporte son imprescindibles. Si tú quieres conseguir un tono muscular importante pues la proteína es lo que te lo va a dar en cambio la fuerza te la da el hidrato de carbono entonces pues dependiendo qué es lo que tú quieras conseguir así hacerte una dieta pero de todo o sea, no porque quiero estar fuerte y quiero conseguir un músculo muy grande solo voy a comer carne y solo voy a comer pescado no, no porque a ti el hidrato de carbono también te hace falta porque tú andas y tú vas a trabajar y tú también consumes hidratos de carbono y tu cuerpo consume azúcares que los necesitas y si los gastas tienes que ingerirlos entonces hacer cinco comidas al día también es porque hay mucha gente que yo desayuno como y ceno claro, desayuno como y ceno si desayuno y no me tomo nada media mañana llego a la hora de comer con un hambre que me como lo que sea de la comida a la cena pues pasa exactamente lo mismo luego llegas a tu casa entonces cinco comidas cantidades moderadas tampoco hay que hincharse porque eso tampoco es comer para vivir yo siempre he dicho lo mismo eso no quita no vivir para comer exactamente eso no quita que te vaya a un restaurante argentino una noche y te dé una panza de carne a la brasa una parrillada lo de Juancho Juancho yo voy a saludar a tu pueblo aquí ahora María Ángeles y la hidratación Milton perdona que te conté la hidratación a eso iba es que la hidratación va un poco con la alimentación la hidratación en el deporte es fundamental la gente no es consciente de lo importante que es una buena hidratación yo cuando veo a alguien y muchas veces yo soy la primera que entro a mi clase sin una botella de agua y me cuesta salir y cogerla porque la gente no es consciente de lo importante que es hidratarse bien pero sin dar marcas bebidas gaseosas son buenas o malas bebidas gaseosas yo para mí a mí no me gustan a mí no me gustan tú te puedes tomar sin dar marcas una bebida isotónica una bebida energética o antes de entrar a clase pero yo durante durante el ejercicio mientras que tú estás realizando el ejercicio físico yo creo que como el agua no hay nada primero las bebidas gaseosas como has dicho gaseosas llevan gases normalmente nadie lleva una buena una buena respiración mientras que está haciendo un ejercicio el monitor el que menos porque estamos hablando chicos 4, 3, 2 entonces entre el gas de la bebida lo que tú estás hablando el aire bueno uno gase un flato yo creo que como el agua o sea la hidratación que a ti te da el agua te la va a dar cualquier otra bebida o sea tú quieres buscar una bebida que te dé una mayor hidratación y no la vas a encontrar sí que puedes encontrar una bebida que te dé fuerza energética antes del ejercicio después del ejercicio pero si tú lo que buscas es una buena hidratación durante tu sesión de aeróbic o de spinning o de este o de cualquier otro el agua tiene los minerales suficientes y tiene las vitaminas suficientes para una buena hidratación antes del ejercicio durante el ejercicio y sobre todo después de la sesión de aeróbic es súper importante la hidratación bueno hemos hablado en lo que se refiere a la sesión en el momento que se está haciendo el aeróbic hemos hablado de la parte dietética hemos hablado de los líquidos ahora sí para terminar tenemos que hablar del descanso me acuesto que a las 3 y media 4 de la mañana todos los días y me levanto a las 8 o cuántas horas de descanso necesito al día para decir estoy haciendo aeróbic pero estoy cumpliendo en el entrenamiento invisible lo que debo hacer el descanso pues la verdad que de todo lo que he hablado todo es imprescindible pero es que todo es imprescindible el descanso es fundamental o sea ahora no me acuerdo no me acuerdo muy bien cómo era por mi libro por aquí vendrá había la carga del entrenamiento en que consistía y bueno y el descanso era tan fundamental como la carga principal del entrenamiento o sea una cosa sin la otra no puede ir o sea es como un coche tú un coche le pones gasolina que en este caso era la clase de aeróbic le pones mucha gasolina y muy bien pero una vez que la gasolina se gasta se gasta si tú no la repones ya no puedes andar más entonces un día dos días tres días sin descansar vale pero a la semana tú ya no puedes llevar el ritmo que llevabas el descanso el descanso pues el descanso viene mucho relacionado con la edad depende de la edad del alumno pues va a necesitar más horas menos horas de descanso pero vamos yo creo que un mínimo de siete horas cualquier persona lo necesita y ya no ya no es el descanso en sí de dormir sino el descanso de una buena hidratación eso es descanso después del ejercicio tú te hidratas la relajación ponerte una buena música un estiramiento el estiramiento es tan importante que antes nos lo he dicho como el calentamiento todo eso es descanso el descanso no solo es dormir si tú me preguntas cuántas horas pues qué menos de siete horas una persona que duerma y que pero sobre todo que descanse que todo el que duerme no descansa entonces el descanso el descanso es fundamental vámonos a descansar sí María Ángeles y para terminar porque quien es tonto y no entiende algo que se le ha dicho y no pregunta queda tonto toda la vida pero quien pregunta y se lo dicen es tonto por cinco minutos un instante tú dijiste tú dijiste una palabra desfogarte que Milton no la entendió sácame entonces esa tontera para que entonces sea tonto cinco minutos los diez minutos que hemos estado hablando y no lo sea toda la vida ¿qué me quisiste decir? muy moratallero esto es desfogarte desfogarte cualquiera que me esté yendo en su casa se estará riendo porque tú lo puedes echar por donde quieras el desfogarte tú lo puedes echar por donde quieras te puedes desfogar con el novio con el marido o en una clase de aerobis desfogarte no sé será desahogarte eso mismo qué listo que es mi Milton qué listo que es mi Milton es exactamente lo mismo desfogarte desfogarte ir a una clase de aerobis y hacer mucho deporte reírte con tus compañeros sacarte la furia que te da la vida que te da que te da mucha a veces y mala pero bueno muchísimas gracias te agradecemos de todo corazón el que hayas venido ya tu sonrisa vale un millón de dólares y este la verdad Miguel Ángel March haber conversado con una inglesa durante media hora ha sido para nosotros realmente muy ilustrativo y sobre todo para ustedes los televidentes que seguramente conocen a fondo profundamente a María Ángeles saben perfectamente la clase de persona que ella es y por sobre todas las cosas lo quiero terminar diciendo que esto ha sido un homenaje a su papá a Antonio Jordán a quien todos lo recordamos con muchísimo cariño para terminar algo que quisieras agregar hombre pues me gustaría me gustaría dar la gracia a mi familia que me ha apoyado mucho para yo llegar a esto bueno a esto una monitora de aerobis que no soy más nada pero bueno agradecer a mi familia a mi madre que me ha dado mucho apoyo y a mi padre sobre todo que bueno que yo siempre digo lo mismo yo cada vez que empiezo una clase de aerobis se la dedico a él y cuando la termino le doy la gracia a él por haberme hecho como soy no sé si mejor o peor pero sí como soy una persona activa alegre y bueno y sobre todo le doy las gracias por guiarme siempre en el camino en el camino a seguir lo he tenido muy poco tiempo solo han sido 24 años pero me ha enseñado tantas cosas que necesitaría 8, 9, 10, 20 programas como este me ha enseñado muchas cosas entonces agradecer a mi familia y sobre todo eso a mi padre en esta vida no hay nada como sentirse conforme con uno mismo eso es lo más importante que